¡Vaya! Sabía que este sitio sería viejo. Pero nadie me dijo que sería así de viejo. ¡Qué fastidio! Será mejor que se me curra algo rápido para salvar este dojo. Podría derrumbarse en cualquier momento. A este torneo van a asistir los luchadores más violentos del mundo. Seguro que el premio es un buen montón de dinero. Ese dinero es justo lo que necesitamos. Con él podría arreglar el dojo en un santiamento. ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Eh, oye, tú! ¿Qué quieres? ¡Eh, yo te conozco! Eres ese tipo de las películas de artes marciales, Feilong, ¿no? Pues sí, ¿qué pasa? Si te derrotara, la reputación del dojo mejoraría. A ver esos puños. No sé de qué estás hablando. Venga, ¡vamos! Cuidado ahí arriba, hermanita. Es una caída importante. Parece que esta vez sí que la he fastidiado. He vapuleado vilmente al resto de luchadores del torneo, pero me he ido con las manos vacías. Estuvo bien luchar contra rivales así de fuertes y tal, pero habría sido mejor si además hubiese ganado un poco de dinero. ¡Qué mala suerte tengo! Sí, creo que a partir de ahora voy a olvidarme de esos planes de hacer dinero rápido e intentar ganarlo a la antigua. A lo mejor podría poner de nuevo en marcha a este viejo Rindokan. A lo mejor hasta podría hacerme famosa. Me parece que me he vuelto a meter en otro lío. ¡Gracias! ¡Gracias!